Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. Buenas, comenzamos la semana con noticias de France24.com. El arte y la alta costura se encuentran en la colección de invierno. La alta costura en la moda puede percibirse como locura, experimentación y algunas veces extravagancia y excentricidades, pero también suele ser una reflexión en la búsqueda de sentido. Es por ello que las colecciones de invierno 2019 fueron presentadas en espacios que evocan el arte. Hombres y mujeres pudieron así disfrutar de las mejores piezas textiles en un ambiente artístico único. En un titular de InStyle.es, cinco tendencias que llegan este otoño y cinco que van a desaparecer. Se seleccionaron cinco tendencias que llegan con fuerza de cara a la temporada que viene y cinco que van a desaparecer poco a poco. Tendencia Out, riñoneras mujer. Tendencia In, volantes. Tendencia Out, estampado animal. Tendencia In, metalizados y vestidos de lentejuelas. Tendencia Out, color neón. Tendencia In, mangas abullonadas. Tendencia Out, zapatos con escote en B. Tendencia In, falda pantalón. Tendencia Out, monos largos. Y tendencia In, bolso perlas y avalorios. De la web larazón.es, cement design con la moda. Cement design ha revolucionado el panorama de las soluciones de cemento decorativo y triunfa en el sector gracias a su versatilidad. Una prueba de ello es su última colaboración con una de las marcas internacionales más icónicas en el mundo de la moda, de bota y lomba. Pasamos a un titular de la web colombia.com y dice ¿Qué maquillaje está de moda este momento? Conoce las tendencias. En esta temporada de bajas temperaturas, se busca estratégicamente simular un rostro lavado como si recién despertaras durante las horas del día. Para que esto suceda, tu paleta de maquillaje debe dar la bienvenida a los colores naturales característicos de esta estación del año. Las hojas, el viento fresco, la nieve y el fuego nos conducen hacia los marrones, grises, azules y mostazas para sobrellevar estos meses. Ahora bien, durante la noche todo se pone un poco más intenso, con tonos burdo, rojos y marrones oscuros. Y pasamos a F.com con la noticia. La moda de baño colombiana se luce en el Miami Swim Week. 18 marcas colombianas de ropa de baño presentaron este viernes una selección de sus colecciones para 2020, un evento organizado con motivo de la Miami Swim Week, uno de los más destacados acontecimientos del calendario de moda de Estados Unidos. Y pasamos a varias noticias de Fashion Network.com. La primera arranca el Prime Day de Amazon con más de un millón de ofertas. Amazon ha puesto en marcha desde las 0 horas de este lunes hasta las 23 horas de mañana martes su Prime Day, que incluye más de un millón de ofertas en todo el mundo para clientes Prime en categorías como televisión, hogar inteligente, cocina, alimentación, juguetes, moda, muebles, accesorios y productos de consumo diario, entre otros. De la misma página, Genealogía presenta en Intermoda una tecnología para la industria mexicana. Genealogía, la empresa de origen español especializada en tecnología textil, presentará el martes 16 de julio en la Feria Intermoda en Guadalajara, tecnologías disruptivas de acabado en prenda para la transformación digital y sostenible de la industria textil mexicana. De Fashion Network tenemos también un desfile con modelos transgénero sorprende en la Miami Swing Week. La marca de ropa Casa Marina reivindicó la inclusión en las pasarelas de moda con un desfile que contó con una decena de modelos transexuales durante la Miami Swing Week. De la misma web, ¿cuánto cuesta hacer un desfile en Madrid? Tras la 70 edición de la Mercedes Benz Fashion Week, en la que se han visto más de 40 colecciones de diseñadores españoles, la Asociación Creadores de Moda ha hecho público este viernes lo que cuesta hacer un desfile, una media de 75.000 euros. Continuamos con Fashion Network. Green Carpet Talent Competition anuncia los nombres de sus cinco finalistas de 2019. Green Carpet Talent Competition ha anunciado los cinco finalistas de este año para el más importante concurso de diseño ecológico en la industria de la moda. El nombre del ganador se revelará el 22 de septiembre en Milán durante una velada de La Escala. El galardonado recibirá el premio Franca Sosani, que recibe su nombre en honor a la difunta editora en jefe de Vogue Italia. Y en nuestra última noticia de Fashion Network.com, Intermoda calienta motores y comienza la cuenta regresiva para inaugurar su edición 71. Este martes 16 de julio dará inicio Intermoda, la feria de negocios de moda más importante de México y Latinoamérica, en su edición 71. Como es costumbre, el evento se llevará a cabo en las instalaciones de Expo Guadalajara, el recinto ferial más importante del occidente del país. Hasta aquí las noticias de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza. Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más. Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.